La crisis habitacional, ya la conocemos todos, 6 de cada 10 personas se endeudan para pagar el alquiler. Y para hablar de este tema que ya está conectada con nosotros, Catalina Marino, ella es politóloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, quien ya podés saludar, Leo. Catalina, ¿qué tal? Leo Cofrete, saludos junto a Alicia del Machado y Francisco aquí en la mesa del 7.0. Buen día. Hola, buen día. Gracias por la llamada. Bueno, interesados en tu nota, en lo que se trasluce de ella y en lo que se traduce de esa nota, ¿no? Que tiene que ver con este déficit habitacional que todos percibimos, que a todos nos pasa, todos tenemos un pariente, uno mismo está en condiciones incómodas a la hora de tener que renovar un alquiler, ni hablar a la hora de comprar o haberse metido en algún crédito uva. Pero el déficit habitacional me da la impresión, a mí, que nos traspasa a todos desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la realidad, Catalina? Bueno, un poco lo que mencionaban en la introducción, ¿no? Lo que estamos viendo es este proceso de, lo que nos llama inquilinización. Hay un más porcentaje, desde hace unos años, de más personas que alquilan. El fenómeno de la alquiler viene creciendo en lo que es la población. Y en los últimos años vemos que, independientemente de este crecimiento, hay mayores problemas para acceder al alquiler. Entonces, como una de las cuestiones que nosotros planteamos con varias organizaciones, es que deben tomarse medidas tendientes a pensar esta realidad, ¿no? Como por ahí, en general, las políticas están pensadas para promover, o venimos con la tradición de promover la vivienda propia. Y está bien que así sea, pero también hay algo de, debería poder pensarse un contexto en el que realmente un alto porcentaje de la población es inquilina. Y entonces hay que ayudar a que las condiciones de vida de la población inquilina también mejoren, ¿no? Garantizar ese acceso al habitacional, aun cuando sea. Esa es un poco como las propuestas que estamos intentando pensar. Sí. Daría la impresión, Catarina, que el Estado se corre de esta problemática, ¿no? Que no interfiere. La ley que hay de alquileres es una ley bastante adversa, tanto para inquilinos como para propietarios. Al menos eso dicen los medios. Yo no me atrevería a asegurar algo que los medios digan con tanta contundencia, pero algo de eso habrá. Bueno, un poco, sí, digo, esa ley sale en un contexto, digo, es un poco una respuesta a una situación, digo, que se veía que había que tratar, que era justamente la temática de los alquileres, y en ese momento cuando sale la ley sale con todo el consenso, digamos, con mucho consenso en el Congreso. Creo que independientemente de la ley, digo, hay un poco de lo que pensamos, hay que correrse de la discusión de la ley de alquileres, si la ley de alquileres no, hay estabilidad en el mercado bastante fuerte, porque hace varios meses que venimos escuchando que la ley se va a derogar o que se va a modificar, y entonces uno entiende que esas señales también pueden ser perjudiciales para quien quiere poner su departamento en alquiler, porque por ahí decide retrasar esa volcada en el mercado para entender cuál va a ser la regulación que lo rija. Pero independientemente de si discutimos la ley o no, lo que creemos es que hay que hacer una serie de medidas, digo, que una ley sola no puede solucionar la problemática del alquiler, y entonces que tiene que haber una serie de políticas que acompañen, ¿no? Y hay un poco lo que vos decías, digo, sabemos que hay muchos inquilinos, hicimos una encuesta ahí en Ciudad de Buenos Aires, y en el AMBA, en la vida, que el 3% de las familias insulinas están deudadas, que el 60% sufre aumentos de sus alquileres por fuera, de la ley de alquileres, o sea, que el 32% gasta más del 50% de sus ingresos en el alquiler. Entonces hay una serie de datos que nos demuestran que la situación del alquiler es bastante problemática, digamos, ¿no? En Capital, por ejemplo, es muy, muy grande, pero en lo que es el conurbano también es muy difícil alquilar, y obviamente hoy comprar una casa es imposible. Si te cuesta alquilar, compro una casa... Sí, y eso también habla un poco de la falta de políticas, bueno, de créditos, de créditos hipotecarios y demás, que también hace que una población que podría en algún momento estaría en otras condiciones, digo, de poder acceder a un crédito hipotecario, ahora también se vuelca al alquiler y eso también presiona, ¿no?, el mercado del alquiler, porque, digo, para ir personas con ciertas condiciones que en otro contexto pueden acceder a un crédito hipotecario, hoy no pueden. Sí, digo, son varios los factores que hacen que la situación sea especialmente problemática, También, Carina, se me ocurre que el tema anómalo de que mucha gente está fuera de contrato, hay muchos propietarios que no te quieren hacer contrato o que no quieren bancarizar las operaciones. Sí, digo, y también eso habla del débil cumplimiento de la ley de alquileres, ¿no?, digo, como tenemos una regulación, digo, que da una serie de normativas, desde los contratos o los aumentos o, bueno, en fin, los plazos, y el hecho de que también sea, pareciera no tan costoso, no cumple problemas, también sean más agudos. Pero, digo, por eso, de nuevo refuerzo el punto, digo, como en IBA, probablemente, ahora se escuchan más, digo, que uno no debería ser simplemente como esta ley de alquileres que está en discusión, sino pensar en un programa más integral que pueda, impulsar un sistema de alquiler asequible, le decimos, accesible, o que sea accesible para los lugares, y que pueda, no sé, pensar una serie de políticas, ofertas, digo, incentivos a la oferta de inmuebles para el mercado de alquiler, que pueda ser una regulación, por ejemplo, de los alquileres temporarios, de qué manera, digo, se vuelca el mercado, que también saca unidades del mercado, digo, tradicional, impuestos a la vivienda ociosa o incentivos para que justamente esas viviendas se volquen al mercado, y ahí una serie de otras políticas, ¿no? Desde captación de plusvalías urbanas, digo, como poder cobrar los derechos, digo, esas ganancias, esas plusvalías que se van obteniendo por los cambios de los... las normativas, digamos, que puedan volcarse para proveer, sea vivienda en alquiler social desde el Estado, o sea, unidades que sean más accesibles para la compra, digo, hay una serie de incentivos y políticas que deberían poder acompañar a la DEI, digo, como que el Estado debería poder orientar el desarrollo mobiliario privado también, para, digo, regular, o arropiar y a todas las políticas habitacionales. Lo que es increíble, Caterina, es que esta ciudad, una ciudad con gobierno autónomo de Buenos Aires, es una ciudad que no ha crecido en los últimos 40, 50, 60 años, desde 1960, que somos 3 millones de habitantes. Es decir, que este problema se debería haber solucionado si es que las leyes del mercado regulan algo de verdad. Es que es eso, digo, existe tal cual, crecieron, digo, creció más las viviendas que la población, y aún así, digo, tenemos el problema habitacional, digo, también hay algo de eso, no es que sea necesariamente la causa, digo, pero hay, lo que vemos es que desde 2018 hasta 2023, o sea, en estos últimos años, aumentó, por ejemplo, un 45% las viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de 18.000 a 200.000 viviendas vacías. Entonces, hay algo también, digo, y bien esto no es lo único que resuelve, digo, son distintos condimentos a la situación actual. Sí, y el final de ese camino, lamentablemente, son las personas que están en situación de calle. Sí, bueno, eso, digo, como la... es lo que vemos más, ¿no? Como lo que más vemos es lo más visual o lo que más... Sí, en este contexto, que igual debería poder, digo, estas políticas, si uno piensa en la alquilería social, asequible y demás, debería poder abarcar justamente toda la población, ¿no? Como toda la población de inquilina o toda la población que esquila en Palermo o quien necesita como una ayuda para poder acceder a un... adquirir en eso, una persona de transversión de calle. Sí, y al no estar regulado también, esto se me ocurre que al no estar regulado, también esto hace que muchos propietarios te quieran cobrar en dólares. Bueno, digo, esas son... Justamente, la regulación, no cumplimiento de las regulaciones existentes, ¿no? Como hay algo ahí de lo que hablábamos al principio, si tenemos un 30% de personas que no cumplen de acuerdo a lo que hicimos de la ley, también hay algo de que no se aplica una regulación, digo, que sí existe. Entonces, es una combinación de factores que llevan a esta situación. Bien. Bueno, te agradecemos por informarnos sobre este tema, una problemática que, como decís vos, debería ser eje de muchas campañas electorales y lamentablemente lo vemos a cuenta gotas. Sí. Bueno, es eso. Como para cerrar, lo que creo acá es que hay algo de que es necesario pensar, digo, sea en el contexto de los planes, una política integral de alquileres y que eso necesariamente debe poder articular una serie de políticas, ¿no? Como para que nos quedemos con esta idea, que no es solo que salgamos de la discusión sobre la ley de alquileres en sí y podamos pensar como un abanico de políticas que guíen a un alquiler realmente justo y accesible de la vivienda. Con esto cerramos. Bien, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Hablábamos con Catalina Marino, ella es politóloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.